En días anteriores, por un problema de transporte del país de origen de la vacuna, tuvimos que suspender durante cuatro días la vacuna. Sin embargo, el día sábado arribó al país dos millones de vacunas Sinovac, las cuales ya han sido distribuidas a nivel de todo el país y no se puede quedar de lado nuestro distrito, el cual ya desde las ocho de la mañana llegaron y están distribuidos en los diferentes puntos para poder cumplir con las segundas dosis a toda la población que se rezagó. ¿Las vacunas han llegado en cantidad suficiente para currir la demanda? Exactamente, como ustedes saben, hemos llegado ya a un 95% de la población acá en Gironde, 16 en adelante. Es por ello que también el gobierno se aseguró ya de comprar las dosis. Tenemos ya las dosis suficientes para que de aquí en adelante ir cumpliendo con todos los calendarios de segundas dosis que tenemos. Más bien hacemos un llamado a toda la población que tiene su carnet, que se acerque el día indicado en el mismo lugar donde se puso su primera dosis. Lo estaremos haciendo, colocando su segunda dosis para que así pueda completar su esquema y tenga más anticuerpos y nos podamos estar más protegidos ante esta enfermedad del COVID-19. Como ustedes saben, existen variantes y siempre están mutando, entonces es importante cumplir con la segunda dosis. Existe preocupación de los ciudadanos que tuvieron que posponer su segunda dosis desde el día miércoles algunos en función de que se cumplió el plazo o el día que tenían que ser inoculados con la segunda dosis. ¿Esto causa alguna situación, alguna menor efectividad de las vacunas o no? No, más bien informar a la ciudadanía que la vacuna sin haberlo podemos aplicar hasta el día 54, pero sin embargo por los estudios a nivel mundial se lo aplica al día 28, es decir que dos o tres días que haya de retraso no va a pasar nada si vamos a completar este esquema y vamos a tener los anticuerpos suficientes para poder no contagiarnos o si nos contagiamos que sea de una manera leve y no terminar en una unidad de cuidados intensivos o en los peores de los casos de un cementerio. La aplicación, hemos podido observar, se hace de una forma más fluida esta segunda dosis, la primera era más demorada. Siempre, creo que la segunda dosis la gente ya sabe, es un registro más rápido, también vienen ya con su carnet, que ya no hay que llenarles muchos datos, simplemente la fecha y el lote y es mucho más rápido. Y es realmente importante que la gente venga a colocarse su segunda dosis durante toda esta semana, las personas que están rezagados, acérquense con toda la confianza que tenemos las dosis suficientes para aplicarles a todos y cada uno de ustedes. Además también explicarle a la ciudadanía que durante este mes se va a poner solo segundas dosis, en el mes de septiembre estaremos nuevamente aplicando primeras dosis. Si no nos vacunamos no vamos a podernos reactivar social y económicamente. ¿Llevan ustedes algún estudio de las últimas semanas, últimos meses, sobre si ha bajado, ha subido o se mantiene el nivel de contagios? Realmente tenemos una disminución importantísima, no solamente en nuestros dos hospitales, tanto en San Isabel como en Girón, sino también ya han bajado las personas con enfermedades críticas a las cuales se tienen que entubar en hospitales grandes como el Hospital Regional, el Hospital Homero Castañer y el Hospital del Seguro. Entonces esto es muy importante y vemos que la vacuna sí funciona, que la vacuna es muy buena, por ello hemos mermado los casos graves de COVID, los casos que se están dando son casos leves que se están curando simplemente en su domicilio. Claro, al disminuir la cantidad de pacientes ingresados a una UCI van a disminuir el número de refusiones también. Exactamente a toda esa gente que tenía alguna duda de la vacuna, que escuchó algún comentario malo, les invitamos que desde el primero de septiembre que vamos a tener nuevamente las primeras dosis, que se acerquen para que se puedan también seguir vacunando. Todo bien, de primera, todo sufre bien, dando gracias a mi Dios, a todas mis familias, todo. Por eso estamos desde solo de Adreda, no he tenido miedo, ningún remedio, nada, no hemos tomado nada. Estamos todos tranquilos. Ninguna cosa ya no se escucha que se han muerto, ni nada, no se escucha por el lado de nosotros. Nosotros también no estábamos vacunando nada, ahora por motivo de la fiesta del señor de Gironcita ponemos a vacunar todos.